Rompiendo el bajo Ese totito sabe estroberi Huele clean Y en la cama se pone dirty Mami yo te voy a prenderle en fuego como la cherry Porque tú me gustas very, very, very much Ese culo como mi iPhone es touch Baby yo quiero darte ese rush Con ese culo tengo un crush Pa' verme se maquilla pero cuando chingamos le jodo el blush Ella quiere que la monte en el post Y que me la lleve de viaje a un resort Que le compre Gucci y Fendi y Doors Porque está cansada y la compra le en dos Oh, oh, oh Baby tú lo que necesitas es alguien como yo Oh, 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 oh Baby yo quiero darte con el que hay que me rocazó Nena Como droga te quedaste en mi sistema Si fuese por mí me daría tu dosis por venas Yo muerto la manzana si fuese Adán y tu Eva Blanquita pero se tanea y coge un color canela Eres mi vicio Sabes que vivo ahora, pero por ti hago el sacrificio Yo con ella sí que me aficio Aunque a veces me saque quicio Está fit sin ir a hacer ejercicio Yo el cuello le friso Porque la baby es un 10 Yo le lamba hasta los pies Le gusta yo lo sé Por eso el pussy le destrocé Yo dejo que uses mi cara de asiento Y me encuentro Porque tú me gustas very, very, very much Ese culo como mi iPhone es touch Oh, oh, oh Baby yo quiero darte ese rush Oh, oh, oh Con ese culo tengo un crush Pa' verme se maquilla Pero cuando chingamos le jodo el vlog Ella quiere que la monta en el port Y que me la lleve de viaje a un resort Que le compre Gucci y Fendi y Doge Porque está cansada de ir a comprar en Rolls Entonces si estás cansada mami linda Tienes dos opciones Ponerte a estudiar, trabajar y pagarte lo tuyo O buscarte un hombre como yo Y sabes qué Yo no estoy en amor Yo no quiero que te vayas Tampoco que te quede Véngame el tiempo perfecto Luego te mueves, ¿qué crees? No quiero que te vayas Tampoco que te quede Véngame el tiempo correcto Luego te mueves, oh yeah Sky Rompiendo el bajo Austin, baby Austin, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby yo quiero darte ese rush Tampoco que te vayas 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 Tampoco que te